Vean, esta parada, donde, donde dejó la muñeca, vean, ahí esta parada, donde dejó la muñeca, gente. ¿Se escucharon? Amigos, las cuatro mil personas, si me ayudan a compartir, mi gente, miren, miren, miren la muñeca. Está jugando con la muñeca, gente, está jugando con la muñeca. Vean, 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 está jugando con la muñeca. Amigos, se llama. Se llama, se llama Lulú, mi gente. ¡Sí te voy a ayudar! Allá está. Allá está parada, miren. Allá está parada, está volteando a verme. Lulú, ven. Ven, no corras. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdón a nuestras ofensas también como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo el mal. Amén. Ay, Dios mío. Vean, 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 vean. Estoy, voy llegando gente, voy llegando, voy llegando, voy llegando. Vean. Esta parada, donde, donde dejó la muñeca. Vean, ahí está parada, donde dejó la muñeca, gente. A ver. Amigos, amigos. Miren. Se fue, se fue. Y traigo una veladora. Hijo y su muña. Amigos. Vean. Amigos, se fue. Vean, amigos. ¿Se vieron? Ustedes, digan. Corrió, gente, corrió. Amigos, amigos. Ayúdenme a compartir, gente. Ayúdenme a compartir la transmisión. Ayúdenme a compartir, por favor, mi gente. Ayúdenme a compartir la transmisión. Vean, vean, vean. A ver, a ver, a ver. Le voy a dar el pardo más para acá. Vean. Uy, escuchen, 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 escuchen. A ver, amigos. Espérenme, espérenme. Escuchan. ¿Escucharon? ¿Escucharon? Amigos. ¿Se escuchó la voz? ¿Se escuchó la voz? Amigos, se escuchó la voz de la niña. Ayúdenme. Hoy. ¿Se escuchó la niña? ¿Se escuchó la voz de la pequeñita? Voy a dejar el carro bien, gente. Voy a dejar el carro bien. Vamos, todos, tac, tac. Todos, tac, está la pantalla tic-tomic, gente. A ver, mi raza. Espérenme, iren. Para acá se escuchó el grito. Hermosa. Uy. Ya tuve el contacto de tu mami. Ya tuve el contacto de tu mami. Miren, miren, miren. Esta, esta, uy, 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 uy. Está parada en el carro. Amigos, está parada ahí en el carro, miren. Sí, es ella. Vieron, 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 vieron. Miren. Estaba. Amigos, corrió. Corrió para acá. Amigos. Corrió para acá. Hijo de su roña. Estaba. Estaba parada. Aquí en el carro, gente. A ver, raza. Y corrió para acá, mi gente. A ver, mi gente, ayúdenme a compartir, mi gente, por favor. Ayúdenme a compartir, raza. Vamos, 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 mi gente, por favor. A ver. Voy a... Uy, uy, es... Ahora está gritando acá. A ver, gente. Ahora está gritando acá, mi gente. A ver. Voy a ponerle la veladora, gente. Amigos, espéreme, espéreme. Voy a ponerle la veladora. Voy a ponerle la veladora. O la voy y busco, gente. Ustedes digan. La busco. Dígame, 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 dígame. Oye. ¿Escucharon? Amigos. A ver, espéreme, espéreme. ¿Escucharon? ¿Escucharon el grito? A ver. Espéreme, espéreme. Ay, cállate. No me amarré ni los zapatos bien, gente. ¿Por qué? No me amarré los zapatos bien. A ver. Ahí me estaba observando. ¿Por qué? A ver, raza. Vamos, gente. Vamos, vamos. Sí, la... Sí. Aquí me estaba observando. Miren. Hijo de su roña. Aquí estaba parada. Amigos, aquí estaba parada. A ver. Hermosa. Niña. A ver si no está. A ver, aquí está el camino. Aquí está el camino, gente. Miren, miren. Allá está, miren. Hermosa. Ven. Ya tengo el contacto de tu mami. Ya tengo el contacto de tu mamá. Ven, te vamos a ayudar. Tu hermano es un sacerdote. Ven, te va a ayudar. Ya te puse una veladora para darte luz. Ven. Miren, y trae la muñeca, gente. Miren, trae la muñeca, trae la muñeca, trae la muñeca. Mira. Ahí está, ahí está, ahí está enfrente. Amigos, amigos. Ya le puse, ya le puse una veladora para darle luz. Ahorita le voy a poner más, mi gente. Traigo más veladoras atrás de la, de la cajuela, gente. Chiquita. Pequeñita, ven. Quiero conocerte, ven. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestra sofea también como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No, no dejes caer en la tentación y libro de todo el mal a mí. Amigos. Corrió, corrió, corrió. Amigos. Corrió, mi gente. Amigos, amigos. A ver si no está en el carro. A ver, corrió, corrió, corrió. A ver, raza. A ver, a ver, a ver. A ver, en el carro. Corrió para acá, gente. Aquí tengo el carro, miren. ¿Vieron? Aquí tengo el carro, gente. Ay, Dios mío. Corrió para acá. Corrió para acá, gente. Para acá corrió. Para acá. Amigos. Ojalá que rápido venga. Amigos. Ojalá. Rápido venga, mi gente. Su mamá. Pero para acá se escuchó. Vamos, todo está, todo está, está la pantalla. Aquí está el carro. Pequeñita. Pequeñita. A ver, raza. Para acá se escuchó. ¿Qué dijo? ¿Me escucharon? ¿Me escucharon? A ver. ¿Para acá se escuchó? ¿Para acá se escuchó? Te estoy escuchando cerca, ven. A ver. Miren, aquí está. Aquí está, aquí está. Hermosa. Ven, ya conocí a tu mami, ven. La sangre de Cristo tiene poder. Ven, pequeñita, ven. Ven, acércate, ven. Te traje, te traje una veladora para darte luz. Ven. Voy a bajar la luz. Ven, 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 ven. Amigos, amigos, miren, 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 miren. Amigos, yo digo que. Yo digo que le molesta la luz. Amigos, yo digo que le molesta la luz. Ay, la luz, la luz. ¿Te molesta la luz, pequeñita? Vamos todos, todos, tac, tac, todos, tac, acá, la pantalla. Ay, Dios mío. Amigos, neta, no me hubo dado cuenta, pero la gente se dio cuenta. La veladora está apagada. Amigos, la veladora está apagada, gente. Ay, cabrón. Amigos, la veladora está apagada, gente. ¿Sí se dieron cuenta? ¿Sí se dieron cuenta o no, gente? A ver, a ver, a ver, a ver. Todos, todos. Amigos, la veladora... Amigos, ¿sí se dieron cuenta? Miren, voy a ir. Amigos, voy a ir. La veladora estaba apagada, gente. Amigos, se los juro. A ver. Amigos. La veladora. ¿Sí? 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 Acércate. ¿Escucharon? Ayúdame. Vamos todos, todos, tactá la pantalla de TikTok, mi gente. Ayúdame. Ayúdeme, dijeron. ¿Sí escucharon? Amigos, las cuatro mil personas, si me ayudan a compartir, mi gente. Miren, miren. Miren la muñeca. Está jugando con la muñeca, gente. Está jugando con la muñeca. Vean, vean. Vean, está jugando con la muñeca. Porque la muñeca estaba aquí, miren. Miren. Y la veladora está apagada. Miren. La voy a volver a prender, gente. Amigos, miren, la veladora está apagada. Amigos. ¿Por? Aquí no hay luz. Escuchen, miren la veladora. Miren. Vean, vean. Vean la muñeca, gente. Está jugando con la muñeca. Está jugando con la muñeca. Vean, vean, vean. Está jugando. Amigos, voy a prender la veladora. Ayúdenme a compartir, gente. Si llego a 10 mil compartidas en Face, me voy a quedar hasta las 3 de la mañana, mi gente. O me quedo toda la noche. A ver, a ver. Ay, cañón. No se me caería la... A ver. Espérense, espérense. ¿Dónde dejé la... Espérense. ¿Dónde dejé? Espérense. Aquí traigo. A ver, aquí traigo la... Voy a volver a prender. Amigos, voy a volver a prender, vean. Vean. Ya la volví a prender. Espérense. Ya lo volví a prender, gente. Ya volví a prender la veladora. Amigos, ¿qué hago, raza? ¿Qué hago, raza? A ver, raza. Voy a buscar a la gente. Ay, cañón. Amigos. Hermosa. A ver, voy por acá. Uy, escuchen, escuchen. Volvió a gritar, mi gente. Apagó la veladora, gente. Amigos, apagó la veladora. Uy. Hermosa. Uy, escuchen. No te veo. ¿En dónde? ¿En dónde? Miren. Por eso vengo a ponerte luz. Que el señor... Miren. Se me cayó una... A ver, a ver. Amigos, se me están cayendo. A ver, las rodas. A ver. El señor malo se enoja. ¿Dónde está? No te veo. ¿Pequeñita? 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 Sí te voy a ayudar. Sí te voy a ayudar. Amigos. Aquí está cerca, mi gente. Aquí está cerca. Ven, acércate. Acércate. ¿Pequeñita? Amigos. ¿Se llama? Se llama Lulú, mi gente. ¡Sí te voy a ayudar! Allá está. Allá está parada, miren. Allá está parada, está volteando a verme. Lulú, ven. Ven. No corras. Allá está, miren. No corras, ven. Amigos, amigos. Yo digo que voy a apagar la luz. Porque con la luz, si ven que me acerco con la luz blanca, corre, mi gente. Miren, miren. Si ven que me acerco con la luz blanca, corre. Vean. Si ven que me acerco con la luz blanca, corre, mi gente. Amigos. Esta pequeñita anda penando, gente. Esta pequeñita anda penando, gente. Esta pequeñita anda penando. Ven, pequeñita, ven. Vean, vean, vean. Que no me acerque. Vean, vean, vean. Que no me acerque, gente. Que no me acerque. No quieren que me acerque, mi gente. No quieren que me acerque. Esta niña, mi gente, yo creía que andaba perdida aquí en este monte, pero no. Es un angelito, es un alma en pena, mi gente, que está penando. Miren, es un angelito, mi raza. Y yo corro y corre, mi gente. Vean, 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 vean. Vean, vean. Amigos, voy a poner la luz. Voy a poner, le voy a poner la luz verde. A ver. Voy a ponerle la luz verde. Espérese, espérese, espérese. Para ver si así. Si, 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 se deja acercarme. A ver, raza. Para ver si así se deja acercarme, gente. Con la luz verde, con la luz verde. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona a nuestro sofeo, también como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo el mal. Amén. La sangre de Cristo tiene poder. Que este angelito se vaya a descansar. Que se vaya a donde debe de estar. Que no ande penando. Porque dicen que por esta carretera tuvieron un accidente, mi gente. Y está, está ando penando, mi gente. Corrió. Corrió, corrió. Corrió. Lo que pasa es que siente que me acerco, gente. Siente que me acerco. ¿Vieron? No, no voy a poderla captar. Tiene que venir su hermano, que es un sacerdote, mi gente. Amigos, si me ayudan a compartir, mi gente. Si llego a diez mil compartidas, mi gente. Diez mil compartidas. Me quedo hasta las tres de la mañana, mi gente. Con cámaras ocultas. A ver. Con cámara oculta, mi gente. ¿Vieron? Miren, miren, miren. Amigos, vean la muñeca. Aquí está la muñeca, vean, miren. Anda jugando con la muñeca. Anda jugando con la muñeca, raza, con el mono este. Vean. ¿Vieron? ¡Uy! ¡Sí te voy a ayudar! Amigos, casi no veo con la luz esta. A ver, casi no veo, ay, que no, se me está... ¡El malo está contigo! ¿El malo está conmigo? Oye, raza, que el malo está conmigo. ¡El malo está conmigo, gente! A ver, se me cayó el agua, gente. ¡El malo está conmigo, gente! Miren. Aquí está. ¡Ah, cabrón! Esta es la... la veladora. Miren. La muñeca. Se llevó la muñeca. Espérense, espérense. ¡Ay, cabrón! ¡Pequeñita! Amigos, vamos a darle a tactar, todos, todos tactar a la pantallita de TikTok, mi gente. Todos tactar a la pantallita de TikTok. Oye, escuchen, escuchen. Espérense, espérense. Se me está cayendo. Espérense, espérense. Pero escuchen. ¿Estañas a tu mami? Ay cabrón Amigo Que extraña Que extraña a su mami Venlo, venlas Si voy a El padre me dijo Que le pregunté aquí de Guanajuato Que Pues que le diera todo su nombre para darle Para hacerle una misa Pero su hermano Va a venir mi gente Ojalá Pues me dijo Que no quería que grabara Por respeto a sus familiares Que sea todo oculto Ay Dios mío Estaría bien Venir a hacerle unos rezos Venir a hacerle unos rezos Venir a hacerle unos rezos mi gente El día de mañana Espero que ustedes Me apoyaran Vean Ya escarbé aquí bien Le voy a prender la veladora Ay Dios mío Le voy a prender la veladora Hoy Le voy a prender la veladora Gente Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas También como nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos de todo el mal Amén Ay Dios mío Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos de todo el mal Amén Pues para Pues para esta Pequeñita Lulu Que Ojalá que Que sea algo Pues Yo no sé mucho De De los rezos Pero para algo Le voy a servir Con esta Con esta luz Mi gente La sangre de Cristo Tiene poder Amén Que Dios La tenga En su santa gloria Esta pequeñita Que se vaya a descansar Que no esté Penando en este monte En este camino En esta carretera Que ella tuvo un accidente Y anda penando Esta pequeñita Que se vaya A descansar Mi gente Dios te salve María Llena de gracia Señor Es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito Es el fruto De tu Mientras Jesús Santa María Madre de Dios Ruega a nosotros Los pecadores Ahora En la hora De nuestra muerte Amén Mi gente Dios te salve María Llena de gracia Señor Contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Bendito Tu fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Y ahora En nuestra hora De nuestra muerte Amén Mi gente Dios ya me voy Mi gente Me voy a ir Me voy a retirar Hasta porque Amigos Dígame ¿Qué hago? Dejo el vestido Me lo llevo Dios te salve María Llena de gracia Señor Contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito El fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega de nosotros Los pecadores Y ahora En nuestra hora En nuestra muerte Amén Mi gente Ay Dios mía Me voy a ir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestra sofea También como nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y libro de todo el mal Amén Pues amigos Me voy a retirar Dígame en si Dígame en si quieren que Dejo amigos Dejo la veladora Ay cabrón amigos Me voy a retirar Pues para cuando venga Los familiares Mi gente Por lo menos Le voy a tomar una foto Para que vean Pero pues Ojalá que No quieren que grabe Mi gente Por respeto Pues a ellos Pues no voy a grabar Pero voy a venir A acompañarlos Pues muchísimas gracias Mi gente Pues es todo lo que Pues mi gente Pues ahí está La veladora Pues me voy a ir Raza A ver Me voy a Me voy a retirar Raza 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 Raza